Música Muy buenas tardes queridos televidentes, como siempre, desde este paradisiaco lugar, fuente de salud y vida para la humanidad. Este lugar está de acuerdo a la investigación y a los soportes que tenemos en resultados en materia de salud. Podemos considerarlo, para nadie, para todo mamá o todo papá, su hijo es el mejor. Pero si lo comparamos con cualquier lugar del mundo, podríamos decir, como dice la gente que viene todos los días, porque diario viene gente, y de qué manera los extranjeros valoran este lugar en unas proporciones apenas justas. Porque siempre dicen, este era el lugar que yo quería, esto es lo más parecido al paraíso, este sí es un lugar para descansar, para desintoxicarse, para mineralizarse, para eliminar el estrés, para eliminar tanta contaminación ambiental, como está ocurriendo a nivel nacional. Por ejemplo, la noticia estos días fue Valledupar, Bogotá, Medellín, exageradamente contaminadas. Pero si a eso le suma Cali, Bucaramanga, Barranquilla, en fin, y cualquier población, por pequeña que sea, usted está recibiendo un grado elevadísimo de contaminación. En este lugar, de acuerdo a la medición de la climatología, nos arroja un resultado de unos 4.000 iones negativos suspendidos en el aire. Valdría la pena que usted, querido televidente y seguidor de este programa, se regalara siquiera un día en este lugar, a ver cuál es el resultado que va a poder percibir y va a poder verificar. Porque cuando usted entra aquí, y si hace, si pone en práctica, las sugerencias que con conocimiento de causa y autoridad, le hago a todo el mundo, bien sea en este programa, bien sea en mis columnas, bien sea en las charlas que doy permanentemente aquí mismo, en este paraíso, a la gente que amanece, o donde quiera que esté, en cualquier evento, cualquier reunión, yo estoy contando a la gente para que se den cuenta la oportunidad que tienen de mejorar su calidad de vida viniendo a este lugar. Y así lo está manifestando la gente. No es gratuito que todos los días tengamos extranjeros de diversos países y que estén grabando, haciendo filmaciones, haciendo fotos para enviarle a sus parientes y amigos a toda parte donde les tienen ese tipo de relación familiar o social. porque, como este lugar, no se consigue en otra parte del mundo. Cura de montaña, aire sin usar, aire impoluto, aguas termales en río, con sus propios géiseres, con sus propios afloramientos. Y qué decir de este maná líquido que ya lo tenemos probado con bastantes personas en materia de salud, en cualquier área que usted lo quiera probar, va a haber resultados. El organismo depende de la nutrición. En este maná líquido tenemos 27 nutrientes, orgánicos, iónicos, vivos, biodisponibles de absorción inmediata. Entonces, si en la dieta diaria, según salud pública, solamente estamos captando un 50% de los minerales que necesitamos y en caso de calcio, solamente un 30%, pues mal pudiéramos pensar en que, si no le agregamos, si no le aportamos adicional a nuestro organismo, minerales vivos, orgánicos, como los bienes en esta agua, eso es un regalo de la divina providencia a través de la madre naturaleza y como siempre lo he manifestado, no solamente es el regalo del recurso, es el regalo de haber podido acceder a la información. Los esperamos de nuevo en otro programa con mucho cariño desde este paradisíaco lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!